Niños, jóvenes, adultos y de la tercera edad son atendidos por la Unidad Móvil de Salud del Patronato de Desarrollo Social y Garantía de Derechos del Gobierno Provincial del Cañar, en cumplimiento de su plan de actividades. Durante este mes y la primera quincena de octubre se atiende a los habitantes de las comunidades de Ingapirca del Cantón Cañar, que por su distancia no tienen facilidad de trasladarse a un centro médico cercano. Los servicios que prestan son médico, odontológico y la dotación de medicamentos. Este mes nos ha tocado la paz aquí en Ingapirca, la atención es muy buena, la gente nos ha recibido con mucho cariño, se atiene un total, un promedio de unos 30 a 40 pacientes al día. Con la Unidad Móvil se llega a los sectores donde no hay atención médica y odontológica, no tienen los servicios de subcentros y puestos médicos, entonces nos dirigimos a donde la gente más nos necesita. Sí, este mes estaremos en el área 2, pero la Unidad Móvil está para todos los servicios de la provincia. Los servicios son gratuitos en todo sentido, en lo que es medicación y atención. El Castillo, El Cisne, Silante Bajo, Chorroloma, Rumiloma, Ato de la Virgen, Cuicaloma, Cicida Nejo, San Juan Bosco, Cebadas, San José de Culebrillas, Chuguin Grande, Chuguin Chico, Pucará, El Colegio, Lantahuayco, San José de Mazanqui, Amanta Boyopungo, Jesús del Gran Poder, Lirio Pamba, San Carlos de Cajón Tambo, Cocha Pamba, Centro Parroquial, Silante Alto, Verde Leche y Turchi son visitados por la Unidad Móvil. También nos satisfecha a mí porque todos como campesinos vivimos casi como enfermos nomás. A veces por falta de economía no hemos podido trasladar a centros medicinales. De eso agradezco al doctor Santiago Correa que ha estado colaborando en el sector Cuscaloma. La atención que presta es en las áreas preventiva, control de patologías, desparasitación, extracción de piezas bucales, limpieza y colocación de calce. Diariamente atienden un promedio de 30 pacientes. Primeramente agradezco al doctor Santiago Correa por mandar esta medicina acá, como un asesí, porque agradecemos todo, porque viene a atender a nuestros hijos, a nosotros también, por eso agradecemos de aquí. Porque ojalá que venga siempre para atender a nosotros también, a nuestros hijos también. René Teneza Caraujo, Cañar Televisión.